Última hora en Ucrania, nuevos bombardeos en la ciudad ucraniana de Nueva Jakovka. Decenas de personas han resultado heridas por los bombardeos que han tenido lugar en el depósito de municiones de esta ciudad ucraniana de las que les estamos hablando. Las víctimas han sido ingresadas en el hospital de la ciudad tras la gravedad de las heridas. Cabe destacar que también ha habido varios muertos, según afirman así varias fuentes oficiales. De momento se desconoce el número de fallecidos, pero desde Mundo Televisión estaremos muy pendientes de lo nuevo que nos pueda llegar. Además, recordemos que 33 personas fallecieron el pasado sábado en la ciudad de Yashoboy, Yar, a causa de otro bombardeo por parte de las tropas rusas a través de Putin. Nueve personas resultaron también heridas. Así es como lo ha confirmado el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania a través de una publicación procedente de la red social tan conocida como Facebook. Detallando así que entre las víctimas mortales se encontraba un menor de edad.